Hola camaradas y seguidores de mi canal, este va a ser un video corto, espero que no sea molestia mucho el movimiento de la cámara que lo tengo yo en mi mano Quizás la próxima adquisición va a ser un tripié, que lo pueda andar trayendo para allá, para acá Ahorita tengo el microscopio aquí en mi cuarto nomás con mi televisión, tengo una televisión más pequeña que la voy a usar como monitor en el taller Una como de 32 o 36 pulgadas, pero esta es una de 55 pulgadas Como verán, este es el tamaño de mi cartera, comparada con la imagen Con ese integrado que es bien pequeñito, es ese que está ahí, el que estamos viendo en la pantalla, del cual es el que quiero hablar Este otro es el que saqué en el cortometraje que subí ayer, el 5209, algo así Ese es un regulador ajustable Se recomienda que trabaje entre 2.3 voltios, algo así A 15 El soporta 25 de entrada, pero no recomiendan que se use más de 15 para regular O sea, de salida Se recomienda que no, que la salida no utilice más de 12 voltios Nada más esa medio ampere me parece que soporta O sea, que si lo hacen consumir 600 miliamperes probablemente lo quemen Y va a tener muy poca eficiencia Todos estos son reguladores que están, estos son integrados que están normalmente encendidos Son de consumo muy pequeño Para eso están diseñados, no necesariamente quiere decir que en todos los aparatos estén encendidos Pero son para consumir muy poco Pero el video, verdad, lo estoy haciendo para describir un poco esto que está allí Ese integrado, ahorita no se mira Si lo giro, se va a ver la matrícula un poco Pero la matrícula desintegrado es 33DH El cual es un, si miran aquí tiene, verdad, tiene marcado Comienza en la flechita el 0 y acá es el 5 Y luego de aquí tiene 3 pines en el lado derecho Y 5 arriba y 3 a la izquierda otra vez Entonces son 16 pins los que cuenta ese integrado Ese integrado es un MENS sensor Es un circuito MENS Recuerden que hay 3 tipos, verdad Bueno, hay, entre esos 3 principales hay varios diferentes Pero 2 de los más usuales son El que es para inercia, como este tipo, verdad Que son los llamados Se les llama Acelerómetros Debe decir espirómetros Es acelerómetro Acelerómetro es el más común Y después de este, el siguiente es el giroscópio Es ese, yo creo que se va a decir en español Giroscópio también Suena parecido, verdad Es ese que mide la En un avión es ese instrumento Que le dice al avión La posición en la que está, verdad De acuerdo a la tierra O sea, ese es El giro, verdad Pero este tipo es del tipo, verdad Este acelerómetro ¿Para qué se usa en esta tarjeta? Dudo mucho que sea para Si puede ser que también El batido, verdad De la, de lo que es la La lavadora Porque esta es una tarjeta De una lavadora Esta es la, la placa main De una lavadora Entonces Al tener un, un, un Un MEMS estático Y otro en la lavadora Que se mueve Porque yo sé que hay algunas Que no traen ya en la lavadora ¿Verdad? Pero este, este modelo sí De la que yo la estoy sacando Esta, esta placa Sí tiene todavía Ese otro MEMS sensor Que va conectado Abajo de la tina Entonces Al tener dos ¿Verdad? Mi deducción es de que Que es una La, la computadora Hace una comparación Entre la posición De la que se está moviendo Y de esta otra Que debería Estar estática Debería Obviamente, verdad Va a haber un margen de error Que se va a considerar La computadora Lo va a considerar Pero Esto es lo interesante Eso es lo interesante Que para eso Este tipo de MEMS Es, es, es Ajustable Es, es como una memoria EEPROM ¿Verdad? Que se puede grabar De tal manera Que Uno de estos Aunque lo miren En otro modelo Si es de una misma De una misma placa De esta De esta De Samsung Con esa misma matrícula ¿Verdad? Que termina en la misma Número De parte Es bien probable Que si lo quitan Y lo ponen en otra Va a funcionar Pero cuidado con esto Estos son antiestáticos ¿Verdad? Son Perdón Es Es sensible a la estática Se puede La estática De nuestras manos Lo puede dañar Si no se maneja Con cuidado Si no tienes una pulsera Antiestática O un O un brazalete ¿Verdad? Que te descargue La estática Al igual que La EPROM De esta computadora También la mencionan Como muy delicada La estática Incluso ¿Verdad? En las páginas Dice Cómo debes De manejarlas Si la investigan Recuerden Es 32 33 DH Esa es la matrícula De este De este MEM sensor Entonces dijimos Si se supone Que debe de estar Estático Por eso es bien Importante Que la lavadora Aparte de que Este bien nivelada Es recomendable Que este nivelada Con un Con un nivel De construcción De esos que son De burbuja O un láser Si lo tienen También es Es recomendable Que esté fija ¿Verdad? Que la lavadora No esté arriba De una tarima De madera O algo así No Estas Las lavadoras Se hicieron Para que estén Arriba del concreto Del piso ¿Verdad? De un piso fijo De otra manera Van a trabajar Un poquito erráticas Entonces también Pensaba yo En algunas lavadoras Que ya no Aceptan bien ¿Verdad? La La Cuando Se corre La carga ¿Verdad? Que Que tiran Muy seguido El 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 Código ¿Verdad? De U Que es U N Algo así Del Balance Depende del modelo Es el código ¿Verdad? Probablemente Una de dos Puede ser que ya Este afectado Este Porque si Analizan Este por dentro Tiene unas partes Mecánicas Aunque Su nombre es Mems Quiere decir ¿Verdad? Micro Electromecanic System ¿Verdad? Pero Por dentro Tienen Estos Tienen unas Como Son unas Unas Varitas Un poco Flexibles No tanto Como una Liga Pero quisiera Decir yo Que son Como unas Gomas Que tienen Arriba Trepadas Unas Plaquitas De Que son Como Capacitores Esos Capacitores Con el Movimiento Generan Corriente ¿Verdad? Este Como si Fuera Un Capacitor Variable ¿Verdad? Ese es Un Tipo Pudiera Ver De Otros ¿Verdad? Yo he Escuchado Que hay Otros ¿Verdad? Este No sé Si más Modernos O más Antiguos Pero Hay otro Que es Diferente Pero La 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 A mi Mi Conclusión ¿Verdad? Mi Mi A lo que yo he Llegado Es este Que estos Comparan la Posición de este Con el que está Bajo en Movimiento Y hacen Una Una Evaluación ¿Verdad? De la posición Y todo Y eso es lo que Corrige ¿Verdad? La computadora Le manda al motor Que corrija Si hay Una Inclinación Hacia un Lado ¿Verdad? Frena un poco El motor Lo acelera A manera De que De que La carga Se Se Estabilice Y Y no Golpee Alrededor El casco De la Tina Lo que es Perdón El caso De la Lavadora El El Case En inglés Se llama El frame De tal Manera Que Pues Como les Digo Ya sea Que este Se pueda Dañar También O que También Se Se Afecte La Regulación Por lo Mismo Está Ese Regulador A un Lado Esos Reguladores Que son Muy Muy Efectivos Este Tipo De Regulador Obviamente Debe De Ser Más Efectivo Verdad Que Esos De Tres Pines Verdad Incluso Incluso Más Efectivo Que El Menta 341 O 431 Ahorita Se Me Fue El Rollo Pero También Aquel Es Ajustable Verdad Pero Este Estos Me Parece Que Son Más Efectivos Por eso Lo Tiene Verdad Un Lado Para Regularle La Corriente Que No Sea Una Lectura Errónea Errática Referente Al Del Error De Desbalance Muy Seguido Es Muy Probable Que Haga Que Haga Un Error Aquí En El Voltaje Verdad Que Este Un Poco Este Inestable Que Este Un Poco Que Haga Fluctuación Pero También Puede Ser Que Se Dañe El Men Sensor Verdad Es Una Si Se Pueden Revisar Estas 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 Fallas No Es Muy Fácil Verdad Porque Se Los De Muy Buena Definición Verdad Porque No Es No Son Frecuencias Muy Simples De Leer Señales Muy Simples Pero Si Se Puede Verdad Este Más Delante Vamos A Hacer Un Vamos A Hacer Un Experimentos Con Eso Y Vamos A Tratar De Deducir Verdad Como Como Es El Funcionamiento Este Más Explicarles Verdad Un poco Mejor Como Como Se Manejan Pero Por Hoy Es Todo Verdad Nada Más Les Quería Mencionar Esto Verdad Que Ese Es Un Sensor De Acelerómetro Se le Llama Sensor De Movimiento Es Complemento Con El Que Está En La Lavadora Entonces Recuerden Si Si Le Cambian El 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 Sensor Que Está En La Lavadora Y El Cableado No Está Mal Porque También Había Que Ver Eso Verdad Que El Cableado Recuerden Que Este Va En Este Modelo Va De La De De La Placa Main Al Display Que Está En Frente A Donde Están Los Botones De Control Board Se Lame Aquel Este Es Control Están Como En Sandwich Pero El Segundo El Mayor Que Tiene Después De Esto Donde Va Los Botones De Star Y Todo Eso Es A Través De Ese Pasa El Sensor De Movimiento Y Luego Ya Después Coordina Con Esto No Creo Que Sea Necesario Que Pase Para Aquel Pero Así Lo Tiene Esta Lavadora Habría Que Ver Si Es Para Para Confundirnos O Por Alguna Razón Muy Poco Evidente Que Sean Muy Poco Que Uno Pues Lo Puedas Deducir Rápidamente Es Por Esto No Estoy Seguro Todavía No He Mirado En Realidad Como Las Placas De Control Pano Casi No Fallan No Suelo Destaparlas Es Muy Poco Inusual Que Fallen Es Poco Usual Que Fallen Más Bien Estoy Contradiciendo Poco Inusual Es Como Que Me Contradigo Pero Creo Que Entienden Lo Que Digo Casi No Fallan Nada Más Eso Les Quería Mostrar En Esta Como Les Digo Esto Pues Obviamente Va A ir Al Taller Aquí Lo Tengo En Mi Cuarto Y Cuando Es Necesario Vengo Y Veo Pero Estoy Tratando De Adaptar Ahí En Mi Taller Hay Cosas La Iluminación Que Se Ajustan Muy Eficientes Pero Por Pronto Verdad Aquí Los Análisis Los Hago En Mi Cuarto Con El Telescopio De Mayor Rendimiento Y Esto Es Lo Que He Notado Verdad Es Lo Que He Investigado Poco A Poco Van Ir Viendo Videos De Verdad Que Le Decimos En México No Sé En Otros Países Cómo Le Llamen Ese Lente Verdad De Aumento Yo Creo Que Así Lente De Aumento En Inglés Se Lama Magnifier Lens Es Todo Por Hoy Espero Que Les Gusten Los Videos Verdad Y Si Los Encuentran Interesantes Dejen Un Like Para Yo Saber Que Cuáles Son Los Videos Que Más Que Que Es De Lo Que Más O Menos Quieren Mirar Que Dios Los Bendiga Aquí Ya Es Viernes Verdad Es El Fin De Semana Hoy La Mayor Terminan De Trabajar Espero Que Se La Pasen Bien En Compañía De Su Familia Nos Vamos En El Siguiente Video Si No Se Han Suscrito Suscríbanse